Madre mía Hey, hola que tal a todos, bienvenidos Ah, que sí que siempre me tomo Muy bien Este va a ser un pequeño y creo que el primer unboxing que voy a hacer No sé si ser último, espero que no Pero aquí tenemos la placa, esta es para la banda de YouTube En este momento que estoy grabando Creo que ya van a ser casi 200k, estamos en 192 o 93, si no me equivoco Y pues nada más quería hacerles un video para la comunidad especialmente Porque es un gran dobro para mí todo esto Si no ven nada ahorita por acá, es que todo está censurado y sí, miren, esta es mi mano ¡Qué lindo! Esta es mi mano, ok, no le busquen nada, no tiene nada en especial Simplemente es una mano de otra persona Así que voy a empezar con el pequeño unboxing Que estoy bastante nervioso Pero bueno, aquí viene Ok, estoy nervioso, yo no grabo esta clase de videos Así que estoy bastante nervioso, tampoco me muestro en cámara Así que también estoy nervioso por eso Voy a abrir el de acá abajo Madre mía Ya sé que han visto muchos unboxing de 100k seguramente Pero este es particular porque este es mío, este tiene mi nombre Uff, ok Pequeña espuma, bastante buena Huele a espuma ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No es cierto? Y creo que esto se lo envían a todos, la verdad Lo único que me interesa aquí es Rick ¿Quién es Rick? Rick ¿Qué onda, loco? Llámame, ¿no? A ver, dime En inglés, call me Esto parece, o sea, se lo envían a todos seguramente de esta manera, ¿no? Pero esto no Este Rick, yo digo que fue especial para mí Rick, your special things Y quién sabe, cuando vas a llegar a un millón Quizás te vamos a escribir diciendo ¿Recuerdas cuando tenías 100,000 suscriptores? Ok, bueno, está bien Bonito mensaje Bonito mensaje Uy Ay, 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 madre Espérame Presented to Gamster Gaming for passing 100 subscribers, YouTube Pero, ¿quién es Rick? Rick, contáctame La gana Güey Tengo que abrirlo Tengo que olerlo Es más ¿A qué huele? Es harina Huele a papel Huele rico Rick, ¿a qué hueles Rick? ¿A qué hueles Rick? Huele rico, he hecho perfume Yo digo que Rick Es fan Oh, ¿qué tiene detrás? Oh, está suavecito Ok, ok Me recuerda a unos tazos que eran suaves Que tenían como tazos, no sé, eran de Pokémon La placa de 100,000 Oh, huele a placa Oh, anda bien placosa esta cosa Ey, huele rico Ah, mira, me trajeron comida La vida se ha preocupado tanto por mí No es cierto Banda, la placa de 100,000 suscriptores Muchas, muchas gracias a todos No creo que tenga mucho que mostrar ya Es un video cortito especial Sobre todo para la gente que me sigue Y que le gusta que comparta mis logros con ustedes Bien, y para que por último les voy a mostrar esto Ya que están aquí Ese es el piso del que tanto les hablo Ese piso que está acá arriba Este piso que está acá arriba Es el piso de Hong Que siempre les he dicho que se me parte Porque brinco mucho Y se parte a la mitad Y etc, etc Así que banda, muchísimas gracias Esta es mi mano Son mis manos No las tengo escondidas Pero no voy a pasar a mi cara, ¿ok? En algún momento ¿Quién sabe cuándo? Pero bueno Igual no pienso que pasar a mi cara Vaya a cambiar algo Así que Nos vemos banda Muchísimas gracias Creo que un corazón coreano Para las que me siguen Y bueno Para las Akumichis Y toda la banda que me sigue Así que Nos vemos banda Chao, los quiero mucho